¡Hey a todos! Y bienvenidos sean a un nuevo episodio del vlog en Las Aventuras de Perla. Mi nombre es Juanín y el día de hoy por fin se hizo la luz, por fin todos los astros se juntaron de una forma muy muy magnífica y por fin gracias a todo el equipo de comunidad de Blizzard para América Latina, se les agradece un montón por el cariño también. Tenemos 25 beta keys de World of Warcraft Legion para poder regalar a nuestros fans. Esto es algo que estuvimos esperando hace mucho mucho tiempo y por fin tenemos la chance de compartir eso con ustedes así que mucho demasiado hype por nuestro lado y espero que ustedes también lo tengan un montón. Para regalar a los beta keys vamos a hacer diferentes concursos a través de diferentes plataformas. Hay concursos para todos los gustos y no se preocupen no van a haber concursos así como dibuja a un personaje de WoW con Ketchup. No, no vamos a hacer eso de nuevo porque el desperdicio de Ketchup es enorme. Pero sí tenemos concursos para la gente que nos ve en los streams en Twitch. Tenemos concursos para la gente que adora sacarse selfies, aunque Parche 6.1 o Warlords, pero aún así, para los que les gusta sacarse selfies. También tenemos concursos para la gente que les encanta hacer videos en Instagram o en YouTube o en Twitter y que sean así como videos cortitos. Incluso Vine podría servir, no sé, ahí depende. Y también tenemos cositas para regalar. Tenemos Vera Keys, de hecho déjenme revisar la punta aquí. Ok, sí. Descarado. Tenemos también cositas para poder regalar dentro... ¿What? Acabo de ver que se prendió el notebook, pero tengo el notebook en el auto. Eso es muy, muy, muy extraño. Y también obviamente tenemos Vera Keys para la gente que simplemente nos sigue en Facebook y nos sigue en Twitter y lee nuestras noticias. Para ellos también tenemos una pequeña cantidad de Vera Keys para poder regalar, pero la mayoría de las Vera Keys van a ir para los concursos en los cuales ustedes van a tener desafíos para cumplir. Obviamente, la idea es hacer estas pruebas y no regalarlas así nomás porque, bueno, son 25 Vera Keys, pero eso no significa que en el futuro quizás no vayamos a tener más. Así que como por ser los primeros, queremos que sea algo que ustedes sientan que se lo merecen y que ustedes sientan que han trabajado duro para eso, para que realmente les saquen un montón de provecho porque el beta está súper lentísimo, ¡Dios! El primer concurso que vamos a tener es el concurso de Twitch. Desde el día de hoy, que es miércoles 18 de mayo, desde el stream del día de hoy, que va a ser de World of Warcraft, hasta, digamos, unos 5 más streams de World of Warcraft, en cada uno de ellos vamos a estar regalando una beta key de World of Warcraft Legion. Lo único que tienen que hacer es estar ahí, tienen que estar viendo el stream, tienen que estar atentos al chat también, pero más que nada tienen que estar atentos al stream. Yo voy a hacer un pequeño spam, voy a decir Illidan, please, en cualquier momento de la transmisión y ese mensaje también va a salir en el chat, así que no se preocupen si tienen bajo, ancho de banda, van a poder participar igual. Cuando eso suceda van a tener un minuto y medio para poder decir Illidan, please, así como copypastear el comentario en realidad, copypastear el mensaje Illidan, please, en el chat. Y entre toda la gente que ponga Illidan, please, en el chat, voy a tomar una persona y esa persona se va a llevar el beta key. Obviamente, como tenemos suscriptores también en el canal y queremos, digamos, agradecerles un poco por haber estado con nosotros durante tanto tiempo y seguir estando apoyándonos para poder mantener el fansite arriba, los suscriptores van a tener una pequeña ventaja, van a tener una doble posibilidad de ganar, pero solamente para el primer suscriptor que gane una beta key. Una vez que uno de los subs gane una beta key, el resto va a participar de la forma regular como todos los demás, así que no sientan que digamos que todas las beta keys van a ir a los subs, pero sí, vamos a beneficiar un poquito a los subs, pero al final todo el mundo puede participar, todo el mundo va a tener chance de poder ganar una beta key en los streams. Así que vayan a todos los streams de World of Warcraft que nosotros hagamos en el canal en twitch.tv slash lasaventuras de perle. Solamente van a ser válidos los streams de World of Warcraft, eso quiere decir que los streams de la fila no van a ser parte de ese concurso, ni tampoco los streams de día lunes, que por lo general jugamos cualquier cosa de Blizzard, no solamente World of Warcraft. Así que fijo los días miércoles y domingos, dejémoslo así, los días miércoles y domingos vamos a estar regalando beta keys a través del stream, así que vayan para allá en twitch.tv slash lasaventuras de perle. El siguiente concurso también es de 5 beta keys y se llama No Están Preparados. Si ustedes nos están siguiendo en Instagram, quizás hayan visto un ejemplo, algo como así. No estás preparado. Ok, quizás sí. Es algo así más o menos lo que ustedes van a tener que hacer. Agarren una cámara, agarren el celular del hermano, agarren el celular del primo, eh, péguenle a... No, eso es una pésima sugerencia, no lo hagan por favor. Consíganse una cámara o consíganse un celular, o si tienen un celular, pues grávense, gritando a los vientos, ¡No estás preparado! O ¡No están preparados! Pero háganlo de la forma más original, más creativa y, sobre todo, de la forma más divertida posible. Si pueden molestar a un montón de gente con eso, mucho mejor. Porque vamos a estar eligiendo los 5 mejores videos que llegan a nosotros y que sean como los más originales y los más divertidos. No va a estar así como... No están preparados. No, pónganle sazón. Cuando ustedes graben su video, lo van a poder subir a plataformas como Twitter, Instagram o YouTube. Esas son las 3 plataformas que vamos a aceptar. Son videos muy cortitos, no necesita ser más largo de 10 o 15 segundos. Eso es un tiempo más o menos bueno para que hagan su... ¡No están preparados! Y ese link lo van a poder mandar hacia nosotros a través de una página que está apareciendo ahora en pantalla, que es una página mágica que acabamos de crear, para que ustedes nos empiecen a mandar sus videos. Mándenos el link. Si nos van a mandar videos en YouTube, Twitter o Instagram, por favor que las cuentas estén en modo público para poder llegar y acceder y no tener que pedir permisos, etc. Pero es solamente eso. Espero que lo pasen muy bien con esto porque de hecho, ya, necesitamos esparcir la palabra de Illidan un montón más. El siguiente concurso por 10 Beta Keys es un concurso basado en el parche 6.1. Parche. En el parche 6... No puedo creer que haya hecho eso. En el parche 6.1 de World of Warcraft se lanzó la cámara selfie. Yo sé, yo sé, hubieran preferido una ride. Yo también. Pero aún así, la cámara selfie es genial para el concurso que vamos a hacer. Ustedes simplemente tienen que ir en World of Warcraft a algún lugar en el cual haya un personaje que esté relacionado de una u otra forma con Illidan. Y lo que van a hacer ustedes es sacarse una selfie con ese personaje. Ahora bien, eso no es todo. Ustedes también van a tener que agregarle una gota de su cosecha y colocar en la imagen de alguna u otra forma, con cualquier herramienta que hay en internet, incluso Paint, un mensaje de parte de Illidan a esa persona. Tal y como en este ejemplo. Cuando ustedes tengan su imagen lista, lo pueden mandar en esta dirección, que es la misma de la de recién, así que no debería haber ningún problema. Colocan su nombre, su correo de Battle.net y nos suben la imagen en formato JPG en el espacio que va a estar disponible ahí. Nosotros lo vamos a recibir. Vamos a recibir todos los correos y entre todas las capturas de pantalla, entre todas las selfies con mensajes que nos lleguen, vamos a elegir 10. Y las 10 más originales, más creativas y más divertidas van a ser las elegidas para ganar las 10 Beta Keys. Y finalmente, si ustedes no quieren hacer absolutamente nada de eso, sino que ustedes a lo mejor no tienen tanto tiempo para poder concursar, o sienten que no tienen mucha imaginación, pero aún así están como súper entusiastas, nos pueden apoyar a crecer. Y para eso nosotros vamos a ir subiendo diferentes imágenes, en las cuales vamos a hacer sorteos de Beta Keys, tanto en Facebook como en Twitter. Vamos a regalar 3 Beta Keys en Facebook y 2 Beta Keys en Twitter. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer en Facebook es esperar a que salga la imagen mágica. Esa imagen mágica va a tener algo, pero va a decir así como, pónganle like y todo eso para... Súper profesional, entre paréntesis. Y todo eso para poder ganar una Beta Keys. Ustedes lo que tienen que hacer es darle me gusta a la imagen, comentar la imagen y también... Bueno, 1, 2... Ah, y compartir la imagen. 50 me dijo eso bien, ¿cierto? Sí. Like, comentar, compartir. Si ustedes hacen esas 3 cosas en la imagen, ustedes van a entrar al sorteo para poder ganarse una Beta Key. En Twitter va a ser algo similar. Cuando subamos la imagen a Twitter, ustedes tienen que darle me gusta y retuitear. Y obviamente que nos tienen que seguir en el Facebook de Las Aventuras de Perla y en el Twitter de Las Aventuras de Perla. Vamos a elegir a una persona por cada una de las imágenes que subamos y esa persona va a ser la ganadora de la Beta Key. 3 Beta Keys en Facebook y 2 Beta Keys en Twitter. Finalmente, si ustedes quieren saber más información sobre los concursos o si quieren ver de nuevo algunos otros ejemplos que hemos preparado para ustedes, ustedes pueden visitar lasaventuraseperla.com slash Legion Beta Key. Ahí van a estar todas las bases de los concursos. Estos concursos están abiertos para toda la gente de América Latina. Sorry España, pero... Pero los concursos están abiertos para todos los jugadores de América Latina, desde México hasta Magallanes. Lo dije bien. Así que empiezan a concursar. Muchas gracias por su apoyo indefinido. Y nos veremos en la próxima. Que estén bien. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en haceros. Bye bye.